Bien queridos amigos, tal y como les prometí el día miércoles, el día de hoy tenemos la respectiva review del capítulo número 406 del manga de Boku no Hero Academia donde continuaremos la vista de la resurrección de Boku como este le dice Kachan, como este también se enfrenta contra uno de los enemigos más poderosos, como evoluciona su queer y como demuestra que es adicto al dolor puesto que este mismo le ayuda a hacerse más poderoso y además como ya lo mencioné ahora el mismo se presenta como Kachan Bakugo, es bastante gracioso poder ver como la batalla final poco a poco va llegando a su fin y como Deku está demostrando que Shigaraki es bastante difícil de vencer sus queer no están enfocados directamente para poder retener la regeneración, los ataques a larga distancia, su poder de deterioro, su poder de robar a otros queer así que en el momento en que se llegue a distraer Shigaraki podría intentar robar el One for All, aunque como ya se ha demostrado Shigaraki necesita tener mayor voluntad para poder vencer a los portadores del One for All es por eso que el propio All for One está intentando cambiar su cuerpo con el de Shigaraki para así demostrar más poder, tener mucho más odio, mucho más convicción y veamos exactamente qué es lo que nos presenta la serie, no sé si acabemos este año pero bueno una vez dicho todo esto pónganse cómodos que vamos a comenzar el capítulo número 406 tiene como título Comprende tu propia peculiaridad y este capítulo antes de entrarnos de lleno en el enfrentamiento de los cuatro grandes All for One, Shigaraki, Baku, Boideku nos vamos justamente a la actualización en los campos de batalla qué es lo que ha pasado en los otros frentes abiertos bueno, la batalla en el hospital terminó y los heridos están siendo tratados los Nomus en la isla Okuto han sido completamente derrotados Toru y Aoyama están liberando a todos de las plantas y todavía están luchando contra Glassy en la arena de Takoba aquí podemos demostrar que los héroes no morían sino es que eran retenidos, debilitados y usados como fuente de energía para el villano Hawk Dog y los pequeños héroes capturaron a Skeppy, Kamikiri y Kurohiro ayudaron a completar la evacuación y a todos los villanos de Yaku fueron completamente capturados pero el paradero de Grae Sergeto, Present Man y Kurohiro sigue siendo desconocido es aquí donde podemos demostrar dos cosas número uno, ya no hay Nomus número dos, la mayoría de villanos han sido completamente derrotados y número tres, desconocemos completamente que va a pasar con los tres amigos de la infancia si Kurohiro volverá a ser un perro faldero del propio El For One o estos podrá ayudar a los héroes a que se puedan reagrupar para poder derrotar a Shigaraki y a El For One vemos como Lady Nagan está completamente tirada en el edificio alto recuerda que Lock Lock dijo que el plan depende de su fe en Deku y piensa en nuestro querido protagonista nada que una sonrisa de nuestro prota no pueda mover a esa montaña de amor volviendo a la pelea, ahora nos centramos justamente en All Might que queda completamente impresionado por la velocidad que acaba de alcanzar Baku Eggshot luego explica que pasó con su peculiaridad la velocidad que desbloqueó justo antes de morir sorprendió incluso al propio Shiafo en su momento por lo que probablemente está en el proceso de comprender algo nuevo sobre su peculiaridad tiene que seguir usándolo esto le permitirá comprenderla mejor que es lo que motiva a su peculiaridad a seguir evolucionando a seguir creciendo, a tener una mayor fuerza de ataque y aquí All For One se demuestra que por el ataque que recibió en el capítulo pasado cayó dentro de un edificio y está completamente enojado pero dice que tendrá que matar a Baku mucho más tarde ahora Baku no es su prioridad puesto que recordemos que All For One tiene los minutos contados debido a la gran cantidad de daño que este señor acaba de sufrir en diferentes enfrentamientos él ha sido rebobinado hasta el punto de convertirlo en un niño semi adolescente pero creo que le podríamos decir un niño ya porque ya no se lo ve como antes y sigue rebobinándose mientras más pasa el tiempo y si el señor nos hace algo desaparecerá en la nada vemos ahora con Shigaraki y él dice que está bien solo tiene que romper a Baku nuevamente gracias a que Baku pudo resucitar y salvar a All Might vimos como Deku acaba de calmarse el One For One ya no se descontrola pero Deku comienza un monólogo interno diciendo que hasta ahora ha estado usando el sentido de peligro para esquivar pero aún no ha comprendido una manera de lidiar con la regeneración, decadencia y el cuerpo sobrehumano de Shigaraki así que Deku comienza y piensa y piensa una forma de derrotar a Shigaraki solo puede usar el cambio de marcha una vez más y cuando lo haga el retroceso será brutal ya se lo dijeron los anteriores portadores del One For One pero Deku decide ahora que es el momento y activa la peculiaridad del segundo usuario y lo que sigue son dos páginas donde se demuestra a Deku y a Shigaraki y a Baku con All For One que dice ve más allá o plus ultra aquí acotando atrás de Deku se puede ver al segundo portador del One For One All For One dice que comienza a dirigirse directamente a donde se encuentra Shigaraki a toda velocidad lo que le molesta a Baku o All For One dice que la peculiaridad de exclusión no es tan fuerte como el Flame de Endeavor o el Dark Shadow y que puede lidiar con eso mucho más tarde no puede permitir que un tipo cualquiera como él pueda acelerar su rebobinado pero Baku finalmente lo entiende el dolor es la clave cuando el sudor que debería salir de su mano corre por todo su cuerpo el dolor es insoportable pero tiene que identificar donde duele más y dominar el momento oportuno para desatar explosiones mucho más fuertes hemos visto aquí como All For One se dirige a toda velocidad pero incluso a pesar de tener una velocidad sobrehumana se puede demostrar que Baku está alcanzándolo muy fácilmente gracias a su cuir de exclusión pasamos ahora directamente hacia los civiles evacuados y Mitsuki le dice a Masaru que mire la pantalla él dice que no puede porque su hijo se enfrenta a All For One pero Mitsuki dice que tiene que ver la pelea porque está asegurada que Katsuki debe estar sonriendo como siempre lo hace All For One está desconcertado porque un tipo al azar como él lo enoja más que All Mag y es ahí donde el señor flashback aparece y es porque se parece al segundo usuario del One For All y aquí comenzamos con unas palabras si estás buscando a Yoichi, señor de los demonios, ya se fue usted lo mató es lo que mencionaba el segundo portador en el flashback que estaba viendo All For One y por eso está tan enojado y el segundo usuario no le hubiera extendido la mano a Yoichi nada de esto habría sucedido es todo culpa tuya Koulo grita All For One te estás volviendo Zenil soy la única persona que puede detenerse soy Kacham Bakugou terminando sí señores este grandioso capítulo los sonidos de muchos al ver como Bakugou se presenta como Kacham el apodo bonito que le ponía Deku en su momento pero bueno, díganme ustedes que piensan al respecto como siempre leo cada uno de sus comentarios ya que considero que es bastante importante muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.